¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida. Estoy cierto de que la primera vez que estés viendo este evento, lo estés viendo por la tarde, en la hora que lo estamos liberando, pero si no es así, nos estás viendo en la madrugada o en la noche, buenas lo que tú gustes. Esa es la maravilla de podernos acercar con ustedes de esta forma. Y tenemos un invitado de honor, de superhonor y manteles largos, además de saludar con mucho gusto y con mucho cariño a mi socio y cómplice y compañero en todo esto, a don Carlos Castañeda, director además del Laboratorio UGOV, pero darle la bienvenida con mucho cariño y con mucho gusto a León Felipe Sánchez, un experto en propiedad intelectual, digital y derecho de autor y con mucha historia en la historia mexicana de lo que hemos hecho con Internet, a quien además le tenemos particular cariño. Licenciado, bienvenido, señor. Gracias por permitirnos platicar con usted. No, al revés. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí con ustedes y con su auditorio. Como siempre, es un placer estar con UGOV. Muchas gracias, señor. Y para que no se nos aburran bots y trolls y poderles dar chamba de inmediato, vayamos entrando al super tema. Te agradecemos la oportunidad de llevar a cabo esta sesión por lo siguiente. En los últimos días hemos visto gran movimiento en redes sociales por parte de personas, o es decir, de individuos, de instituciones, de colectivos, en el cual prácticamente nos estaban alertando de, güey, es más, apaga esta transmisión porque ahí viene la DEA y ahí viene la policía y te van a llevar ahorita al bote porque, a ver, dime, instalaste la última actualización en tu compus y violaste la ley. Le compraste otro cargador para tu teléfono, sí, violaste la ley. Vaya, hasta en algún momento se vieron obligados a salir a decir, no, no, incluso código abierto y software libre los amamos con mucha pasión. Y de ahí que quisiéramos platicar, aplicamos literal el go to the mattresses. Para los fans de la película del padrino no habrá más referencia necesaria, pero por eso la importancia de hablar directamente con un verdadero experto en el tema como lo eres tú y preguntarte y pedirte que nos platiques por qué estamos parados en este momento en donde estamos parados en términos de este discurso alrededor de derechos de autor, del T-MEC, de las libertades de los usuarios y ver si nos puedes ayudar a entender cómo estamos en este momento parados al respecto. Un poquito de contexto antes sería fabuloso, señor. Encantado, claro que sí. Muchas gracias. No, al revés, gracias a ustedes. Estamos en donde estamos parados porque, como tú sabes, pues México renegoció de alguna manera lo que era el Telecán, se transformó ahora en lo que es el T-MEC, ¿no? Y bueno, pues dentro de esta modernización o renegociación, como la queramos interpretar, del Tratado Comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, pues obviamente se incorporan nuevas disposiciones en materia de propiedad intelectual, dentro de las que obviamente se incluyen disposiciones que tienen que ver con derecho de autor. Dentro de estas disposiciones que tienen que ver con derecho de autor, pues introducen una serie de conceptos que parecieran novedosos para nuestra legislación, pero la realidad es que son conceptos que tienen más de 20 años operando en otros países, ¿no? Entonces no es nada nuevo ni no es nada que no se esté aplicando ya de manera efectiva y práctica en el entorno digital. ¿A qué me refiero con esto? Con que pues las grandes compañías tecnológicas que tienen su sede en Estados Unidos ya han estado obligadas por estos mismos conceptos jurídicos desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, como ellas están basadas en Estados Unidos, pues lo tienen que aplicar sí o sí, independientemente de que su servicio sea global, ¿no? Ellas finalmente se rigen por la ley de Estados Unidos y aplican esas leyes. Entonces, ¿qué significa que nosotros incorporemos esto a nuestra legislación? Pues en términos prácticos, nada, ¿no? Porque ya sucede técnicamente en los servicios a los que estamos suscritos y que consumimos todos los días, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una de las cuestiones más controvertidas, ¿no? El sistema de notificación y retiro de contenidos. Nosotros hemos vivido con este sistema de notificación y retiro de contenidos, insisto, desde hace 20 años, al menos, ¿no? En donde si tú, y es probable que lo hayas experimentado, si tú subes, por ejemplo, a YouTube un video, ¿no? Que tiene alguna cuestión que está protegida por derecho a autor. El video en sí mismo está protegido por derecho a autor, pero si tiene contenido de terceros, pues que tú a lo mejor no tienes licenciados o que no te encuentras en un supuesto que te permita, por excepción de ley, utilizar estos contenidos de manera legal, pues lo que hace YouTube es que te retira ese video o te silencia tal vez el sonido de ese video o te retira fragmentos del video, ¿no? Hay diferentes formas en las que opera esta tecnología de content ID que tiene YouTube, pero lo hacen ya de forma automatizada. O sea, ni siquiera es una cuestión en la que intervenga alguien denunciando o avisando que puede haber una posible infracción a derecho a autor. En otros casos sí, por supuesto que hay denuncias, pero digamos que el grueso de la actividad se hace de forma automatizada. ¿Por qué? Porque YouTube ya tiene celebrados convenios con los principales titulares de derechos, ¿sí? O sea, con casas cinematográficas, disqueras, sociedades de autores, etcétera. Y entonces en estos convenios lo que hace YouTube es decirles, bueno, a ver, pásame una base de datos que sirve como una especie de huella digital, literal, digital de los contenidos. Ellos, cada vez que tú subes un contenido a YouTube, no es como que lo subas y de inmediato está disponible. Se procesa y en ese proceso se confronta contra esta base de datos que tienen de contenidos digitales y entonces puede activar diferentes conductas, ¿no? En el sistema. Puede ser que lo dejen tal y como está, porque pues el titular de los derechos ha decidido que pues a él no le molesta y no le perjudica que sus contenidos sean distribuidos de esa manera. Puede ser que el titular de los derechos diga, bueno, pues yo sí quiero que esté disponible, pero lo quiero monetizar. Y entonces, bueno, pues ha visto que de repente aparecen anuncios por ahí. ¿Por qué? Porque justamente ha sido la opción bajo la que este titular ha decidido poner a disponibilidad de los usuarios estos contenidos. Y otra opción es que el titular diga, no, pues sabes qué? Yo no quiero ni que estén disponibles ni monetizarlos. Por favor, a mí remuéveme todos esos contenidos. Esto pasa, insisto, de manera automatizada. Como cualquier sistema, pues no es infalible. Puede tener errores y en algún momento se les puede ir por ahí algún contenido que no esté debidamente puesto en la base de datos o que por alguna falla técnica no se ha identificado. Y entonces sí, entra ahí el mecanismo de notificación y retirada, ¿no? En donde el titular dice, bueno, a ver, pues yo identifico este contenido como un contenido que puede estar o que está infringiendo mis derechos porque yo no he otorgado una licencia para que sea utilizado de esta manera. Entonces le notifica a YouTube, ¿no? YouTube dice, ok, la ley me dice que yo tengo que retirar este contenido inmediatamente en cuanto me notificas, pero también me dice que le tengo que notificar a el afectado que he retirado ese contenido. ¿Para qué? Pues para darle una garantía de audiencia, ¿no? En la que este afectado pueda decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que el contenido que tú retiraste, pues lo retiraste indebidamente porque sí me encuentro yo en alguna de las excepciones que la ley me permite o me concede para utilizar fragmentos, etcétera, para diferentes conductas, ¿no? Como tal vez la crítica, la cita, etcétera. Entonces yo envío ese contraaviso y YouTube lo que hace es decir, ah, ok, tú me dices que estás en una de las excepciones de la ley. Entonces yo lo que hago es inmediatamente vuelvo a hacer disponible ese contenido porque así me lo dice la ley también, ¿sí? O sea, tanto el retiro como la puesta a disposición son inmediatas en cuanto se reciben el aviso y el contraaviso. Después de eso, el titular tiene todavía otros 15 días para que si de alguna manera él considera que no estás en alguno de los supuestos que la ley contempla como excepciones y te permite hacer uso de estos contenidos de forma legal, puede iniciar una acción ahora sí ya ante una autoridad administrativa o judicial para formalizar el retiro de estos contenidos. Si dentro de esos 15 días inicia su acción y le notifica a el proveedor de los servicios, en este caso YouTube, pues bueno, la ley dice que YouTube tendrá que volver a retirar el contenido. Pero no es sino hasta que el titular le demuestra que inició una acción. Porque por aquí había una mala interpretación que decía que había 15 días entre que se daba el contraaviso y se tenía que esperar a ver si se iniciaba una acción por parte del titular o no para poder volver a habilitar el acceso a los contenidos. Y esto no es cierto. Lo que dice la ley es si tú recibes el aviso, en ese momento retiras. Si recibes el contraaviso, en ese momento activas de nuevo y después tienes un periodo de 15 días en los que el titular puede iniciar una acción y demostrarte que la inició para que tú vuelvas a retirar ese contenido. Pero para eso te tienen que demostrar que ya iniciaron una acción. Si no, no es posible. Si no, no es posible. Si no, no es posible. Y además, insisto, la reactivación del contenido es inmediata en cuanto tú, como usuario, das el contraaviso a el proveedor de servicios en línea. Entonces, esto, insisto, así es como está en nuestra ley ahorita. Pero en la práctica ya se ha hecho, insisto, durante hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Entonces, a mí me parece extremadamente alarmista y tendencioso de alguna manera estar mal informando a la gente diciendo que a partir de ahora ya va a suceder esto. A partir de ahora te van a poder censurar. A ver, espérate. O sea, uno, no es a partir de ahora, como ya expliqué. Y dos, aquí no hay un tema de censura. Sí, aquí no hay un tema de censura por diferentes razones, pero entre ellas, porque justamente el titular de los derechos puede defender esos derechos. Si no hay una acción efectiva que detenga el daño que se le está ocasionando, pues entonces es un hecho consumado que ya no tiene reparación. Ok, ok, sí. Y además es un acto entre particulares. Es decir, aquí un acto de censura sería que el gobierno te esté, primero que nada, filtrando los contenidos antes de que tú los publiques y que no te permita ni siquiera publicarlos. Al no existir eso, pues no hay una censura previa. O sea, tú eres libre de publicar lo que tú quieras. Nada más que se infringe derechos, pues claramente tendrá la consecuencia de que te lo van a retirar. Sí, porque se tiene que detener esa infracción. Si no, insisto, es un hecho consumado que ya no se puede reparar. Eso es algo que además justamente y qué bueno que lo estás comentando para que incluso evidentemente al parte de la gran audiencia a la que nos tenemos el honor de dirigirnos normalmente son justamente funcionarios de gobierno que están relacionados con la implementación de tecnologías de la información o de plataformas digitales en todos los sentidos. Y algo que me llamó la atención que estabas comentando ahorita, porque sí lo escuchamos así en redes, es esto, esta cuestión de... O sea, esto quiere decir que si cualquier hijo de vecino va y denuncia tu contenido, no te van ni a preguntar. Van a bajar tu contenido. Y hay un proceso bien oscuro ahí para que puedas tú recuperar tu contenido. ¿Esto es cierto, León? No, no es cierto. Lo que sí dice la ley es que no es necesario comprobar la titularidad de los contenidos, ¿no? Pero esto tiene que ver con la manera en la que históricamente ha estado estructurado el derecho de autor, no solo en México, sino a nivel internacional. ¿Qué es lo que te dice la ley? La ley te dice que para que tú tengas derechos sobre una obra, lo único que tienes que hacer es fijarla en un soporte material. Es decir, desde que tú estás editando tu video, grabándolo, etcétera, y ese ya se fijó en la memoria temporal de tu equipo o en el disco duro, etcétera, en ese momento ya tienes derechos a favor tuyo. Ya eres creador de ese video. Ya tienes el derecho. Equivalente a haber hecho un dibujito en tu servilleta. Exactamente lo mismo. El equivalente a haber fijado un dibujito en una servilleta. Esa servilleta se convierte en una obra, ¿sí? Y en automático tiene una protección que te otorga la ley. ¿Sí? Eso te reconoce de inmediato como el autor de esa obra sin que yo tenga que irle a decir a nadie, oye, es mía y yo la hice. Exactamente. Exactamente. Eso te reconoce a ti como autor de esa obra y obviamente te otorga derechos sobre la misma. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque, bueno, pues obviamente si no fuera así, entonces se tendría que obligar a todos los creadores a registrar sus obras, como se hace en algunos otros países. ¿Sí? Y esto obviamente pues representaría una carga innecesaria e injusta para los creadores y los pondría en riesgo. Entonces el sistema que tenemos nosotros no te pide registro para poder demostrar que tú eres el titular de los derechos sobre una obra. Ahora, esto también quiere decir que esa presunción acepta prueba en contrario. ¿Sí? O sea, incluso si tú tienes un certificado de registro, ese certificado de registro no constituye derechos a tu favor, como lo podría ser un título de registro de una marca. Ese registro de obra lo único que hace es ser declarativo, es decir, hacer constar que en la fecha X, Emilio Saldaña se presentó ante la oficina del Instituto Nacional de Derecho de Autor diciendo que es el autor y titular de los derechos de X obra. Entonces el autor te expide tu certificado de registro de obra, pero eso no te libera de que después Carlos pueda llegar y decir, oye, no, Pizú, fíjate que esa obra pues no es tuya. La registraste a tu nombre, pero es mía porque acuérdate que la hicimos tal día, ta, 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 ¿no? Y aquí tengo todo el material o la documentación que soporta, que la creé yo en tal fecha, etcétera, etcétera. Y entonces anulo tu certificado de registro, ¿no? Pero bueno, aquí ya nos estamos desviando un poquito tal vez de la plática, pero creo que es importante para entender el contexto de por qué no se requiere o no se solicita comprobar esta titularidad de derechos documentalmente. ¿Por qué? Porque la ley no lo exige. La ley te protege, insisto, con el simple hecho de fijar tu obra en un soporte material. Muy bien. León, todo esto está enfocado a la protección, obviamente, del creador de las obras, ¿no? Este, por ejemplo, para que nadie, por su santa voluntad, se llevara este video y dijera, le quiten los logos que tienen, etcétera, y dijera, bueno, pues este es mío y haya una posibilidad para los creadores de contenido como somos, por ejemplo, la revista o la música con la que abre este video, etcétera, pues tengan una posible protección ante la posibilidad de monetizar, de generar un beneficio económico a partir de esto. Pero siempre está el debate entre, o más bien, he visto que la tendencia en este debate que se generó estos últimos días era a decir es que nos están coartando la libertad. Correcto. Lo cual creo que valdría la pena ver cómo los creadores de obra también tienen ciertos derechos, por supuesto, que muchas veces se ven vulnerados por esta copia digital, por este de transmitir la información, etcétera. Claro. Y que parece que ellos son los malos de la película, ¿no? Que los compositores, los creadores de contenido, etcétera, al final es gente que está impidiendo el crecimiento de la cultura porque no están dejando hacer copias de sus obras. ¿Tú cómo lo ves desde la perspectiva, obviamente, legal y a la luz de estas reformas que se han dado en el derecho a autor? Bueno, primero quiero redondear la pregunta que me hacía Emilio hace rato y ahorita voy con la tuya, Carlos. En teoría, sí podría cualquier persona denunciar el material y que lo retiraran. En la práctica, eso no debe de suceder porque, a diferencia de iniciativas anteriores, en esta reforma se contempla una multa importante para la persona que abuse del proceso. Es decir, si tú haces una denuncia para que retiren un contenido y no eres el titular de los derechos, entonces te imponen una multa y es una multa muy importante. Y lo mismo para quien hace un contraviso haciéndose pasar como licenciatario o como ubicándose en alguna de las limitaciones de la ley sin estarlo. Entonces, ahí entra un poco más de equilibrio e insisto, no anula la posibilidad de que cualquiera pueda hacerlo, pero sí provee de un mecanismo mediante el que se combatiría este tipo de abusos porque tiene consecuencias el abusar del proceso. Entonces, sí, insisto, no es imposible que suceda, pero si sucede va a tener consecuencias en contra de quien lo hizo. Entonces, ahí es donde yo creo que se reduce de forma muy importante el riesgo o la posibilidad de que se abuse de este mecanismo. Ahora, pasando a tu comentario, Carlos, tienes mucha razón en cuanto a decir que se percibe al creador como el malo de la película, ¿sí? Pero la experiencia a mí como abogado, practicante de más de 25 años, me dice que todo mundo quiere tener acceso abierto hasta que ve su obra en un lugar. Sí, claro, sí, 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 sí. Ahí es cuando el acceso abierto ya no le cuadra a mucha gente, ¿no? O sea, cuando muchos, y esto es real, o sea, me ha tocado defender muchos defensores del acceso abierto que por una situación u otra de repente se encuentran sus obras en lugares en donde no deberían de estar. Y entonces llegan con los abogados y nos dicen, oye, es que qué sucedió con esto? Yo no autoricé esto. Ah, bueno, pues entonces vamos a hacer, vamos a llevar a cabo las acciones que se necesiten. Me ha pasado muchas veces con fotógrafos, por ejemplo, que licencian su obra bajo Creative Commons, ¿no? Y que la licencian para uso no comercial y de repente se encuentran que se está utilizando con fines comerciales, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una conducta en la que el autor, en este caso el fotógrafo, decidió poner su obra con ciertas libertades. Eso está muy bien, ¿no? Que el autor sea el que decide está perfecto. Pero dentro de esas libertades, él dijo, no, pues yo no quiero que se comparta con fines comerciales. Si es con fines comerciales, pues que me busquen y negociamos el pago de una regalía, ¿no? La persona que utiliza la fotografía la utiliza con fines comerciales. Entonces, claramente está violando o infringiendo los términos de la licencia que otorgó el fotógrafo. Entonces, se detonan las acciones que prevé la ley federal del autor para justamente remediar este tipo de infracciones, ¿no? Y entonces, insisto, te digo, muchos son partidarios del acceso abierto hasta que ven su obra vulnerada por terceros, ¿no? Y entonces, aquí es en donde, pues obviamente, la óptica cambia, ¿no? Y entonces el propio autor que favorecía el acceso abierto dice, a ver, o sea, yo no me voy a pelear con el acceso abierto, sigo creyendo en él, ¿no? Pero también creo en mis derechos y también creo que si yo dije que esto no tenía que usarse con fines comerciales, se tiene que respetar. Y si tú lo utilizaste con fines comerciales, entonces a ti te voy a perseguir por haber hecho algo que no debiste de haber hecho, ¿no? Y dentro de este espectro de derechos, pues también tienes muchos matices, ¿no? No es blanco o negro. Insisto, aquí para mí lo más valioso es darle la capacidad al autor o al titular de los derechos de decidir sobre la obra, ¿no? Sí, ok, sí. Yo creo que nadie más que ellos tienen el derecho, bueno, de hecho, legalmente nada más ellos tienen el derecho de hacerlo, pero prácticamente tendríamos que reconocerles ese derecho, ¿no? O sea, no decir, porque me lo encontré en internet, pues ya, ahí estaba y lo voy a utilizar como yo quiera, ¿no? O sea, hay mecanismos para poder utilizar las cosas de forma legal, ¿no? En algunas ocasiones implica pago, en otras no. O sea, aquí creo que una de las máximas que siempre hemos defendido Piso y yo es libre no equivale a gratuito, ¿sí? Entonces, no hay que irse con esa finta. O sea, libre no significa gratuito, ¿sí? Hay muchos programas basados en código abierto, ¿no? Que es software libre y que cuesta. Sí, correcto. Entonces, de hecho, una de las libertades del software libre es justamente poderlo utilizar para lo que tú quieras incluso comercializar. Entonces, o sea, ya de ahí vamos rompiendo esas barreras de que libre tiene que ser gratuito, ¿no es cierto? Libre no tiene que ser gratuito, ¿no? Salímosle un poquito del tema. ¿Tú estarías de acuerdo con este modelo que se propone donde el derecho de autor sea renovable como las marcas? Por ejemplo, precisamente para promover la creación a partir de obras derivadas, etcétera, que tuviéramos que renovar nuestro, digamos, nuestro derecho de autor cada 10 años, cada 15 años y que no fuera automáticamente de facto perpetuo. No, no estoy de acuerdo con ese sistema porque al final es una creación tuya, ¿no? Entonces equivaldría, digo, obviamente estoy poniendo una analogía absurda, pero esa es justamente la finalidad del absurdo, de ejemplificar justamente porque creo que no está bien. Es como tener que ir a registrar a tus hijos cada 10 años si no dejan de ser tuyos, ¿no? Digo, si dejan de ser tuyos. Claro, ok. Este, pues, o sea, es un concepto igual, ¿no? O sea, al final justamente las obras tienen un derecho de paternidad, ¿no? Que es que se te reconozca a ti como autor de esas obras, ¿no? Entonces, el pensar que tuviéramos un sistema en el que tengamos que renovar cada 5, cada 10, cada 20, cada 30 años nuestro derecho de autor, insisto, equivaldría a tener que cada X tiempo, pues, registrar a nuestros hijos, inscribir nuestra propiedad en el registro público, este, volver a facturar nuestros coches. O sea, no funciona así, ¿no? O sea, al final es un derecho de propiedad sui generis porque se diferencia de la propiedad desde el punto de vista del derecho civil en varias formas, pero al final es un derecho de propiedad, ¿no? Y ese derecho de propiedad, pues, sí, tiene dos características. La parte patrimonial tiene un tiempo limitado de ejercicio, ¿no? Y la parte moral es perpetua, ¿no? Que esa es una de las cosas que no tiene el sistema de copyright. El sistema de copyright no tiene derechos morales, únicamente los derechos patrimoniales, ¿no? Y entonces, quienes no conocen estas diferencias, o sea, quienes no son especialistas en el tema del derecho de autor, tienden a confundir y a hacer una equivalencia entre los diferentes sistemas, en este caso, copyright y derecho de autor, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo quieren introducir conceptos como el uso justo, el fair use famoso, ¿no? Sí. Es algo que existe en la teoría de copyright, pero porque la teoría de copyright no tiene un sistema de limitaciones y excepciones como lo tiene el sistema de derecho de autor. Y que provoca, en el caso del sistema de copyright, una serie de incertidumbres y de controversias que nosotros, en el sistema de derecho de autor, no tenemos. ¿Por qué? Porque en el sistema de derecho de autor tenemos una lista, ¿no? Como se dice, taxativa, es decir, limitada. Ok. Casos en los que es muy claro si estamos dentro de lo legal o no estamos dentro de lo legal. Ahí sí es blanco y negro, ¿no? Y en la teoría del fair use o del uso justo no hay esa lista de excepciones pulcras, sino hay criterios que se van a utilizar para evaluar si la conducta cumple o no con una doctrina de uso justo. Y entonces eso es lo que te hace entrar en controversias como saber o determinar si el grabar el elemento de tu hijo en la escuela es un uso justo o no es un uso justo. En nuestro sistema de derecho de autor no es una infracción. ¿Por qué? Porque la ley te autoriza con las limitaciones a hacer ese tipo de grabaciones privadas para uso personal, chiquines de lucro, etcétera, ¿no? Y insisto, en el sistema de copyright donde hay una doctrina de fair use o de uso justo, pues entonces tendríamos que recurrir a un procedimiento judicial para que el juez sea quien determine si nuestra conducta se apega o no a los criterios de uso justo. Entonces, agrega cargas innecesarias a los autores, agrega cargas innecesarias a los usuarios, vuelve un sistema que hoy tiene bastante certidumbre en cuanto a las limitaciones en un sistema completamente incierto, ¿no? En cuanto a su aplicación. Entonces, pues a mí sí, la verdad es que no dudo de la capacidad de muchos que han criticado la iniciativa en otras áreas del derecho, pero definitivamente en el área del derecho de autor les hace falta comprender muchos detalles que son fundamentales para poder tener un sistema de derecho de autor efectivo, ¿no? Ok, ok, ok. Me llama mucho la atención además esto que estás comentando porque se da además en el marco de un momento muy interesante a nivel contexto país, contexto legislativo que estamos viviendo y mi pregunta va justo en este sentido. Entendiendo que puede haber un error de interpretación o que la interpretación de todas estas amenazas posibles que pudiéramos ver en el T-MEC respecto a todo lo que hemos venido platicando pudieran ser más o menos reales como nos has estado incluso ayudando a entender la... Nos gusta tender a pensar y si peco aquí de inocente, venga, nos gusta tender a pensar que el gobierno vive, amanece y se va a dormir literalmente pensando en cómo afectarle la vida a los ciudadanos. Quienes hemos trabajado en gobierno sabemos que no es así y sabemos que hay muchísimos funcionarios que tienen vocación, que trabajan de a de veras por lo que les interesa y particularmente la comunidad tecnológica dentro del gobierno es una comunidad que aprecia mucho lo que la tecnología misma permite y no la parte del gobierno. Te pregunto todo este contexto porque te quiero preguntar lo siguiente. ¿Tú considerarías que lo que vemos en el T-MEC tiene intenciones tan negras y tan oscuras como están denunciando muchas personas y algunos colectivos? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no consideras tú que hay una amenaza? ¿Hay o no amenaza? Yo no creo que se haya negociado con la intención de perjudicar a nadie. Desafortunadamente, en un sistema de derechos pues hay justamente situaciones que al favorecer a unos pueden desfavorecer a otros. Pero eso es natural de la condición del ser humano de la condición social de la condición de las leyes. Pero definitivamente no creo que se haya hecho con intención de perjudicar absolutamente a nadie. Ahora, algo que yo siempre he defendido y por lo que he luchado es el equilibrio. Es decir, el hallar puntos que nos permitan tener salvaguardados los derechos de unos y los derechos de otros. En este caso, los derechos de los titulares sobre sus obras y los derechos de usuarios para poder utilizarlas de forma legal. Yo creo que esta reforma es muy importante porque introduce, insisto, conceptos y limitaciones que antes no teníamos en nuestra ley. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las medidas de protección tecnológicas, las medidas tecnológicas de protección, pues ahí vemos varias excepciones importantes que nos permiten justamente eludir o evadir estas medidas tecnológicas de protección y que han sido malinterpretadas y se han encendido las antorchas para decir cosas tan absurdas como que si tú le quieres cambiar el sistema operativo a tu computadora, te vas a ir a la cárcel. ¿No? Que si tú quieres reparar tu teléfono con un distribuidor no autorizado, te vas a ir a la cárcel. Eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, ni en las reformas a la Ley Federal de Derecho Autor ni en la reforma al Código Penal Federal existe ese alcance en la disposición. ¿Sí? Les voy a leer, por ejemplo, una de las limitaciones, una de las excepciones. Estamos hablando del artículo 114 cuáter. ¿Sí? En este artículo 114 cuáter se pone la lista de excepciones o de limitaciones a conductas que no constituyen una infracción. ¿Sí? En el caso de eludir o evadir medidas tecnológicas de protección. Y nos dice la fracción, bueno, les leo primero el primer párrafo del artículo. Dice, no se considerarán como violación de la presente ley aquellas acciones de ilusión o evasión de una medida tecnológica de protección efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos por esta ley. ¿Cuándo? Y entonces aquí viene la fracción primera. Dice, los procesos de ingeniería inversa, no infractores realizados de buena fe ¿Sí? Respecto de la copia que se haya obtenido legalmente de un programa de computación que efectivamente controle el acceso en relación con los elementos particulares de dichos programas de computación que no han estado a disposición de la persona involucrada en esa actividad con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado independientemente con otros programas. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes romper las medidas tecnológicas de protección para lograr la interoperabilidad de tu dispositivo con otros programas de cómputo o con otros dispositivos. ¿Sí? ¿A qué equivale esto en el idioma del día a día? Pues a un jailbreak, por ejemplo, en tu teléfono o a cambiar el sistema operativo a tu computadora. ¿Sí? Lo que estás haciendo es justamente romper los candados tecnológicos para ponerle una distribución de Linux, la que más te guste a ti, a tu computadora de cualquier fabricante. ¿Por qué? Porque a ti no te gusta, no quieres utilizar ni Windows ni Mac OS. No son sistemas operativos que te gusten, ¿no? Prefieres utilizar Ubuntu, por ejemplo, ¿no? Entonces, le desinstalas, rompes los candados que en su caso pueda tener el hardware, ¿no? Y el software que vienen preinstalados. Le instalas esta distribución de Linux a tu computadora y con eso logras justamente la interoperabilidad entre este programa que tú estás queriendo instalar y tu dispositivo, en este caso tu computadora. Entonces, eso está perfectamente permitido por esta fracción primera. No está penalizado. Pero suponiendo que nos quisiéramos ir al grado extremo, insisto, de que cayéramos en el tren de la torcha encendida y dijéramos nos van a encarcelar a todos, bueno, pues no es nada más nos va a encarcelar a todos porque aquí estamos hablando de que cuando tú lo haces de buena fe y así lo establece la ley, estás a salvo. ¿Sí? ¿Qué significa que la ley diga que si se hace de buena fe estás a salvo? Pues que quien te acuse tiene que demostrar que hubo mala fe y demostrar que hubo mala fe no es nada sencillo, es algo bastante complicado. Entonces, insisto, es una exageración y una muy desafortunada malinformación el decir que por llevar a cabo estas conductas corres peligro de irte a la cárcel o de que te impongan una multa millonaria como han dicho, ¿no? Eso no es cierto, eso no es cierto en fin de año. Claro, fíjate que ahora que leías directamente la ley, creo que uno de los principales problemas es precisamente que mucha de la gente que está opinando no ha leído el texto y pasa con muchas otras cosas, con la reforma educativa, con N, digamos, ya no hay que recordar mucho, pero es precisamente que la mala información viene una de no acudir a la fuente original y sobre todo no acudir al experto. Bueno, en este caso precisamente por eso nosotros acudimos a ti porque a veces leer el texto incluso es complicado, como lo acabas de leer no es fácil interpretarlo, por eso requerimos obviamente de un experto que nos ayude con el conocimiento. Pero además, Carlos, perdón que te interrumpa, el texto hay que leerlo de manera integral, no de forma aislada, ¿sí? Eso es algo súper importante cuando tú quieres entender el contexto de lo que implica un concepto legal, tienes que leer de forma integral la legislación, no puedes nada más leer un párrafo y decir ¡Ay! Aquí dice esto, no, 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 sí, dice esto, pero lo tienes que relacionar con lo que dice estos otros cinco artículos, estos otros tres códigos, etcétera, o sea, tienes que hacer esa interpretación armónica e integral del concepto para poder entender cuál es su verdadera implicación y eso es lo que en muchas ocasiones no se está haciendo, pero perdón, te interrumpí. No, no, precisamente exacto que el problema es pues que leer y como dices de manera integral requiere tiempo, requiere esfuerzo y sobre todo pues requiere no hacerlo de mala fe, que creo que en algún momento en este debate que se ha generado sí ha habido un tema alarmista de desinformación, de incluso un tema político por supuesto donde hay intereses precisamente no del todo válidos que nos han llevado a este panorama de estar todos asustados de que si le ponemos Linux a nuestra computadora pues hay que hacerlo escondidas y en el mercado negro porque vamos a ir a la cárcel. Algo que es muy relevante y que no quisiera que el espíritu de esta conversación pudiera confundir es por supuesto que celebramos que los usuarios, que la ciudadanía en general, tome cartas en el asunto y vote y opine y diga oye, a ver, espérame gobierno, no te quieras pasar de lanza porque no que nunca haya pasado en el gobierno que se pasen de lanza cuando crean legislación, pero me ha llamado la atención como en este caso en particular, como no había sucedido en otras iniciativas como Acta, SOPA y vallas que hemos vivido, lo que no hemos visto en esto fue una cohesión por parte de distintos grupos y comunidades de usuarios por un lado y por el otro no había sucedido, no había sido muy común que fueran las mismas comunidades entre usuarios que le leyeran la cartilla a aquel grupo o a aquellos grupos, estoy hablando de la red en los derechos, de los derechos digitales por si, o sea, sí claro que están aludidos, pero no son solo ellos, son artículo 19, son varios los grupos que están cerca que en esta ocasión muchos usuarios les llamaron la atención diciendo oye, ¿no te parece que estás siendo un poquito exagerado hasta provocar incluso una salida de ellos mismos a decir, a ver, quiero aclarar que no era como estábamos diciendo o que lo entendieron mal, es lo de menos, el ejercicio de autorregulación entre comunidades, entre usuarios, en esta ocasión me llama positivamente la atención cómo pudiéramos generar un esquema en el que toda esta conversa a nivel grupos de usuarios pudiera en un momento dado enriquecer realmente una iniciativa de ley porque no creemos que el joven Monreal esté particularmente preocupado por trending topics de 15 minutos, ¿no? No, 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 no creo que sea el caso no, no creo que sea el caso que esté preocupado por trending topics de 15 minutos si es que llegaron a ser trending topic, ¿no? Sí, claro. Pero, pero, pero sí, insisto, a mí también la verdad es que sí eh, lamento mucho el tono y el alcance que tuvo el mensaje de red de los derechos digitales porque pues sí, o sea, mal informaron, ¿no? Incluso como tú dices tuvieron que salir a corregir eh, pero para mi gusto o desde mi punto de vista ya fue muy tarde, ¿no? O sea, ya el daño ya estaba hecho y eh, eh, ojalá con ese mismo ímpetu que mal informaron corrigieran e informaran correctamente, ¿no? Sí, porque aquí hay algo bien relevante, señor, tienes toda la razón. Aquí el problema está justamente en que no podemos minar la poca confianza que en general los usuarios le tenemos a tecnologías que no conocemos bien y que cuando me dices oye, te conectaste a una videoconferencia pero son chinos y ya les regalaste tu cara, te conectaste a una app de música y ya les regalaste tu taler, la cantidad de amenazas en términos del uso de nuestros datos que evidentemente en muchos casos son reales pero que el que sean reales no necesariamente siempre implica que están en uso como tal y por otro lado también, hemos visto casos en el que sí ha habido aplicaciones que su único objetivo era juntar nuestros datos para hacer un uso indebido de ello. ¿Cómo imaginas tú que pueda existir un entorno en el cual los usuarios, la mayoría de los usuarios podamos tener acceso a información válida y que nos ayude a entender mejor sin que esto implique constantemente una invitación a las armas digitales porque ya hemos visto entonces que no aplica en todos los casos. Mira, aquí hay otra excepción en la ley que está igual en el mismo artículo 114 y esta es la fracción quinta y tiene que ver exactamente con lo que tú acabas de decir, Pizu. Aquí la fracción quinta dice las actividades no infractoras cuyo único fin sea identificar y deshabilitar la capacidad de compilar o diseminar información de datos de identificación personal no divulgada. ¿Sí? Dice que refleja las actividades en línea de una persona física de manera que no afecte la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a una obra, interpretación o exposición o fonograma. ¿No? La ley nos está hoy facultando como usuarios a que si hay una aplicación que está haciendo esto con nuestros datos y nuestra información, nosotros lo desactivemos. De forma completamente legal, estamos amparados por la ley para romper esos candados y para ponerle un alto a esas aplicaciones abusivas que recopilan nuestros datos y los envían a solo Dios sabe dónde. Entonces, esa es otra de las cosas que no se está diciendo. O sea, como cualquier iniciativa de ley, creo que no, nadie va a salir a decir, ay, esta era la ley que todo mundo necesitaba. No, claro que no. O sea, no hay una sola ley que yo conozca al menos que la gente salga y diga aplaudimos la creación de esta ley. No, por supuesto. Como cualquier ley es perfectible y como cualquier ley es susceptible de ser abusada. Yo les pongo el ejemplo de abusar del código penal desde el punto de vista en que te planten un cadáver en la cajuela de tu coche y te tengan que procesar por homicidio. Te tienes que defender. O que en un retén de los que ya conocemos que existen en diferentes ciudades, pues alguna gente te plante droga y entonces te tengan que procesar por delitos contra la salud. O sea, claro que se puede abusar de las leyes de diferentes formas, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que se pueda abusar de una ley no debe de ser motivo para desincentivar la mejora de las leyes y la mejor protección de los derechos de todos, en este caso especialmente de los creadores. Ahora, hay otra excepción que me parece particularmente importante, que es la fracción novena de este mismo artículo que dice cualquier otra excepción o limitación para una clase particular de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas cuando así lo determine el instituto a solicitud de la parte interesada basada en evidencia. ¿Qué quiere decir esta excepción, esta última fracción? Quiere decir que podemos tener un catálogo de excepciones que se puede ir actualizando continuamente. ¿Por qué? Porque finalmente el legislador entiende que no puede prever cada uno de los casos posibles que se tienen que excepcionar y entonces introduce este mecanismo en el que dice ok, si en el futuro hay algunas conductas que no sean infractoras y que ameriten ser exceptuadas, entonces tráemela y yo hago una declaración de excepción. Eso no se tenía antes. Hoy es un mecanismo que yo creo que va a ser muy valioso para los usuarios aprovecharlo y decir oye y doctor fíjate que se te olvidó o se le olvidó al legislador esta excepción que como está la ley hoy sería una infracción. Aquí está la evidencia de por qué no representa una conducta infractora y de por qué si tienes que conceder la excepción. El indautor lo evaluará. Obviamente falta definir en el reglamento cómo va a ser ese procedimiento pero el resultado final tendría que ser una nueva excepción que permitiera otro tipo de conductas sin que esto sea motivo de violación a la ley. Entonces ahí hay insisto bastantes puntos positivos no sé cómo lo vean ustedes. Hijo es un tema sasazo don Carlos adelante señor. Pues nada el tiempo ya nos ha comido que siempre es el enemigo increíble cuando uno conversa temas interesantes pues por supuesto que esto se va como agua pero si quieres león concluir ya con un mensaje final porque es inmenso el campo de acción digamos los beneficios pero también pues lo que tenemos que fijarnos tanto como creadores como usuarios de contenido y que en este caso somos todos hoy en día más que nunca porque todos tomamos una fotografía que puede ser usada con otros fines cuando la ponemos por ejemplo en las redes sociales que son a base de fotografías o si hacemos un performance etcétera hay miles de cosas que hoy todos somos productores de contenido y todos somos usuarios de contenido entonces pues esto nos afecta a todos a pesar de que veamos por ahí pasar el el debate en las redes sociales y digamos pues a mí no me afecta porque yo no yo no hago canciones o yo no hago películas pues no pero tomas fotos y seguramente quizás hiciste por ahí un un videíto etcétera entonces ¿cuál sería el mensaje pues para todos los todas las personas que hoy en día nos están viendo más allá de digamos de la comunidad de innovación sino digamos para el usuario de a pie en primer lugar informarnos ¿sí? pero informarnos bien no irnos con insisto la antorcha encendida a querer quemar el palacio legislativo ¿no? entender qué es lo que dicen las reformas entender cuál es el alcance de las reformas ver no sólo lo negativo que puede tener la reforma sino también lo positivo como he intentado resaltar durante la plática y ahí sí establecer un diálogo que sea constructivo y respetuoso ¿no? informado para poder mejorar aquello que se pueda mejorar en la ley esto es esto es un proceso que no termina ¿no? o sea las leyes son perfectibles sí o sí entonces pongámonos las pilas sentémonos a platicar veamos que se puede mejorar y mejoremoslo pero quitándonos las barreras de que es blanco o es negro ¿no? el mundo es de colores ¿no? y en esos colores exacto en esos colores podemos hallar una combinación que nos acomode a todos ¿sí? a usuarios a titulares de derechos a prestadores de servicios a gobierno a sociedad civil o sea hay hay afortunadamente posturas para todo entonces hay que buscar justamente articular estas posiciones para poder llegar a soluciones que nos permitan tener un sistema de derecho a autor que en primer lugar respete los derechos de los creadores y en segundo favorezca el uso de obras de manera legal que es un tema además al que no solamente te agradecemos la oportunidad de conversar al respecto sino en el que habremos de estarle dando mucho seguimiento porque evidentemente y esto es algo que tú vienes diciendo además hace muchos años este no es un tema que tiene final no llegas un día y se acabó el intento por tocar la ley del derecho de autor o por tocar la forma en la que las plataformas digitales funcionan aquí el punto es justamente más bien entender que como usuarios de todo este tipo de servicios en la medida en la que nos involucramos y participamos juntos podemos ir construyendo y moldeando un mejor entorno digital pero no vamos a lograr detener jamás las iniciativas y a los legisladores que por un lado se pongan de repente muy creativos porque tengan agendas políticas que crean que sus modificaciones a la ley en el caso de las tecnologías puedan ayudarles a cumplir o en realidad haya un espíritu de mejorar la manera en la que funciona el entorno digital entonces te agradecemos que siempre tengas la oportunidad y la disposición para platicar con nosotros y literalmente en la confianza de este pequeño encuentro que tenemos digital pues si nos permites te volveríamos a seríamos amablemente el brazo a cuadro para pedirte que nos permitas volver a consultarte y volver a platicar una vez que vayan avanzando estos temas y veamos viendo cómo se van además dando estas otras voces me encantaría platicar de este tema con gente especializada en términos de derecho de autor perdón en términos de software libre y código abierto porque ahí hay toda una beta adicional que sería interesantísima ver cómo la está percibiendo la comunidad de desarrolladores que van y registran su código y que al mismo tiempo comparten conocimiento bajo la versión de libre pero no en el libre de las chelas que ahora ya parece que sí se quieren tomar sino en el libre de la libertad como que ya no es tan relevante totalmente de acuerdo gracias por la invitación insisto las veces que me inviten aquí estaré será un placer y sí o sea el mensaje insisto es establecer diálogos con mentes abiertas así como queremos así como queremos los contenidos tengamos las mentes también qué buena cosa señor licenciado abramos abramos la mente abramos la mente tumbemos las barreras los prejuicios y sentémonos a platicar constructivamente ¿no? sobre todo reconociendo insisto los derechos de unos y los derechos de otros sí 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 claro y además algo que comentábamos hace unos días León que la diferencia entre opiniones no es irreconciliable no tiene por qué ser una cuestión de romper las lanzas y acabar con el debate porque precisamente así es como con esta mente abierta con este diálogo como podemos mejorar todo lo que la ley puede ser mejorable perfectible como le dicen ustedes los abogados este entonces pues te agradezco mucho por supuesto que nos ayudes a entenderlo que nos ayudes a a descifrar ese lenguaje legal que a veces es complicado que a veces pues nos nos saca de llegar a la fuente original y pues tener una mejor comprensión y por supuesto como dice Emilio ver cómo ya en el tema particular por ejemplo de desarrollos de software libre del código abierto esto esto va a tener una repercusión por lo pronto pues muchas gracias muchas gracias por estos minutos que nos has dado y muchas gracias a todos los que nos están viendo los invitamos nuevamente a suscribirse al canal este yo sé que todos los que hacemos que creamos contenidos en esas plataformas repetimos lo mismo pero pues sabemos que pues no vas a encontrar esta información en un solo lugar como lo puedes hacer directamente en Hugo Blab entonces pues nuevamente muchas gracias Emilio muchas gracias León al contrario gracias a ustedes pues adelante y pues nos vemos cuando ustedes quieran cuando ustedes quieran estamos disponibles en nuestro canal YouTube en página web en todos los canales que nos pueden encontrar entonces pues nuevamente gracias nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.